En el cielo, vamos a ver, para poder ver a Dios, tenemos que ver a Jesucristo. Aunque antes de pasar más adelante, quiero decirles que Jesucristo, hombre, no es eterno. Pero Jesucristo, Dios, sí es eterno. ¿Por qué razón? Bueno, cuando hablamos de Jesucristo, hombre, cuando les digo que Jesucristo, hombre, no es eterno, me estoy refiriendo al título solamente. Jesucristo, hombre, como el Hijo de Dios. Porque más adelante, en la eternidad, no se va a conocer a Jesús como el Hijo de Dios, sino en aquel día Jehová será uno, y uno va a ser su nombre. Sobre el título de Hijo de Dios, se acabará y se reconocerá que Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario, es el mismo Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, el ministés es como decir, Jesucristo era profeta, pero ya no es profeta. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento que Dios iba a levantar profetas del medio del pueblo. Bueno, ese es Cristo Jesús. Cuando se bautizó, cuando la paloma de Siende sobre él, se identifica con el pueblo israelí de que él es aquel profeta del cual se mencionó en el Antiguo Testamento. Antes de ir a la cruz del Calvario, Jesucristo oró una oración sacerdotal. Ahí, en ese momento, que es en Juan capítulo 17, en ese momento Jesucristo dice, he terminado la obra a la cual tú me has enviado. Bien ahí, Juan 17. Ahorita vamos a hablar, pónganle algo en Juan, en Apocalipsis 7. Ahorita voy a entrar ahí enseguida. ¿Tienen Juan? Capítulo 17, verso 1. ¿Tienen Juan? ¿Lo tienen? Juan 17, 1 dice, Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. Tremendo, ¿no? ¿Qué da? Cristo Jesús, vida eterna. ¿A quién? A todos los que tú le distes. No estamos buscando todavía eso. Verso 3. Y es la vida eterna que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Ahora vean, ¿qué dice? He acabado la obra que me distes que hiciese. Jesucristo aquí todavía no muere. ¿Verdad que no? ¿Qué obra ha terminado? La obra como profeta. Ahí se termina la obra como profeta, y se está preparando para presentar o empezar su ministerio como sacerdote. ¿Quién entraba al lugar santísimo? El sacerdote. Jesucristo era el cordero, era la ofrenda, pero a la misma vez Jesucristo era el sacerdote que iba a llevar la ofrenda. Entonces Jesucristo como profeta termina su ministerio de profeta en Juan 17. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesucristo era profeta. Empieza su ministerio de profeta cuando se bautiza, termina en Juan 17. Cuando va a la cruz del Calvario, empieza su ministerio como sacerdote. Y en este tiempo todavía está como sacerdote. Pero su ministerio de sacerdote va a terminar. La Biblia dice que el que era, el que es y el que ha de venir. Jesucristo era sacerdote, era profeta, ahora es sacerdote, pero va a venir ya no como sacerdote. ¿Cómo va a venir? Como rey de reyes y señores de señores. Entonces esos son ministerios de Jesús. Cuando digo que Jesucristo hombre no es eterno, lo que estoy diciendo que el título de Jesús hombre, el hijo de Dios, no es para siempre. En la eternidad, cuando veamos a Jesús, no vamos a decir, Jesús es el hijo de Dios. Lo que vamos a decir es, Jesús es Dios manifestado en carne y la iglesia y todo el mundo entero lo alabará y le glorificará. Porque cuando adoren a Jesús, es como adorar a Dios mismo. So el ministerio de Jesús hombre o el título de Jesús hombre no es eterno. Ahora entramos al capítulo 6 donde vimos el caballo rojo, caballo negro, caballo rojo, caballo blanco, perdón, caballo rojo, caballo negro y caballo amarillo. Caballo blanco, vimos en el capítulo 6 de Apocalipsis, caballo blanco, dice la palabra de Dios que sale uno montado en un caballo blanco. Lleva un arco, pero no lleva flechas. No tiene nombre, pero se le da una corona. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir es que cuando la iglesia sea levantada, el mundo va a estar muy mal. Muy mal, muy, 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 muy mal. Quiero decirles que nosotros estamos por ver la Tercera Guerra Mundial. La iglesia va a ver el inicio de algo, ya sea catastrófico, que va a comenzar tanto en lo natural como hablando de la Tercera Guerra Mundial. Las cosas se están calentando. Por eso nosotros creemos que la Biblia habla de un rapto de la iglesia. La palabra rapto en el griego es zarpazo. Y una de las definiciones de la palabra zarpazo quiere decir arrebatar de una forma agresiva. ¿Por qué Dios o el Señor Jesucristo va a arrebatar de una forma agresiva a su iglesia? La va a arrebatar de algo que está por suceder en la tierra. Entonces, una vez que la iglesia sea levantada, bueno, cuando la iglesia sea levantada, el mundo va a estar de una forma desordenada, listo para la Tercera Guerra Mundial. Pero en ese momento se introduce el caballo, el jinete del caballo blanco, que creemos que es el anticristo. Trae un arco, no trae flechas, no tiene nombre, pero gana la batalla. ¿Por qué gana la batalla? Porque se le da una corona, pero no es una corona real. ¿Ok? No es una corona real. Entonces, el anticristo va a ganar una guerra sin armas. Por eso no trae flechas. Va a ganar la guerra a través de la vía política. Pero una vez que él gana la guerra a través de la vía política, la gente va a decir, hay paz en la tierra. ¿Pero qué dice la Biblia? El apóstol Pablo dijo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y es cuando se introduce el caballo rojo. La Biblia dice que cuando se introduce el caballo rojo, o el jinete del caballo rojo, dice que se le da la autoridad de quitar la paz. ¿De dónde? De la tierra. Y se le da una espada para que se matasen unos a otros. En otras palabras, se desata la Tercera Guerra Mundial. Después de la Tercera Guerra Mundial, después de las guerras, ¿qué es lo que viene? Pestes, enfermedades, escasez en alimento. Por eso de ahí vemos el caballo negro, el jinete del caballo negro. El jinete del caballo negro, ¿qué es lo que trae? Una balanza. Trae una balanza. Un control de los alimentos. Y luego de ahí vemos el caballo amarillo. Y el nombre del caballo amarillo se dice que es muerte. Y luego dice, y el Hades le sigue. De ahí entramos al capítulo 5, capítulo 7 de Apocalipsis. En el capítulo 7 de Apocalipsis, se habla de 144,000 sellados. Bueno, para esto quiero decirte que nosotros creemos que va a haber una semana que se le nombra la tribulación y la gran tribulación. Y quiero que pongas atención en esto. Cuando digo que va a haber una semana, estamos hablando de que la semana tiene 7 días. Y esos 7 días en la Biblia, representan o esa semana que es la 60ª semana de la profecía de Daniel, según Daniel capítulo 9, verso 24.